¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Como cada lunes ya estamos de regreso aquí en el show del Rey Calavera. Hoy es el primer programa que me toca grabar en el año. Es un programa que he planeado muy especial porque si ustedes conocen mucho de lo que me gusta compartirles siempre es música. Y bueno, este año he tenido grandes oportunidades de reafirmar amistades y contar con muchísima gente del mundo de la música. No solo del mundo del espectáculo sino del mundo de la música. Así que bueno, he estado en algunos eventos de rock que ya por aquí muy pronto podrán acompañarme con las bandas que estuvieron en el contest que son yaot, látex, otorragia. Bueno, con todo este contest que se hizo con la cervecería maldito elixir de los círculos del infierno de Dante y todo esto. Bueno, pues con el tema de la cerveza artesanal organizaron un contest de bandas. Ganó látex después de una contienda muy reñida en redes sociales donde grupos como yaot, como otorragia, como muchas más bandas que estuvieron tomando parte, pues estuvieron presentándose. Y justamente este sábado fue la gran final. Entonces felicidades a látex, los espero muy pronto por aquí en el estudio. Y bueno, esa es parte de las bandas de rock que les estoy compartiendo para este segmento. Pero el programa de hoy tiene mucha, mucha música. Y bueno, fíjense que hace tiempo también, por aquí en el estudio, a finales de año, les tocó conocer a un gran, gran cantautor, Andréa Espinosa, originario de Colombia, quien va a estar por aquí en el programa la siguiente semana. Pero hoy también quise mostrar algo de su música, algo de los videos que están corriendo en YouTube. Algo que me da muchísimo gusto también es que su sencillo Mala ha pasado las 16 mil reproducciones ya en YouTube. Está teniendo muchísimo éxito. Y bueno, por ahí viene también un tour de medios que va a estar haciendo en varios programas. Obviamente aquí en Guau TV lo queremos muchísimo. Entonces está invitado al show del Rey Calavera para ver con qué nos va a sorprender. Y por supuesto también, bueno, parte de todo esto increíble que hay es que el día de mañana en Salón Tropicana van a ser reconocidos varios cantautores y compositores. Entre ellos está justamente Andréa, a quien felicito por este medio, deseándole todo el éxito. Mañana ahí vamos a estar con él para celebrarlo. Y también a mi querida Sacia, con quien tuve el gusto de colaborar en su más reciente video. Un video que está padrísimo porque Sacia está tocando salsa de una manera vanguardista, novedosa, con una imagen muy cuidada. Y también ella es reconocida el día de mañana. Vamos a estar ahí con ellos. La banda Yaot también, afortunadamente, pues Tropicana es uno de los lugares que más apuestan por la cultura y que reconocen no solo en el género grupero o tropical, sino se amplían a la salsa, se amplían al tema de los reporteros, se amplían al tema de los actores, de las actrices. O sea, entonces realmente Tropicana y su comité, integrado por el ingeniero Raciel González, por Carolina Solorio, por Alex Fara, siempre están reconociendo y premiando a todo el gremio artístico. Y eso es muy bonito porque saben que se viven unas noches de esplendor en el Tropicana que a mí me encanta. Ustedes saben, yo soy fan de ponerme un traje espectacular para la noche, de hacerme un look fantástico y caminar en los pasillos de Tropicana rodeado de amigos, rodeado de actores. Y qué mejor momento que, bueno, celebrar con mis amigos compositores que mañana serán reconocidos. Entonces, bueno, amigos, miren, para ir arrancando todo, les traigo un video también que preparamos. Ya saben que muchas veces nos la jugamos cuando traemos los videos porque luego YouTube los reconoce y nos los baja. Pero yo quiero hablarles de la producción musical que también está trayendo en este finales de 2021, inicios de 2022, de todo lo que está trayendo Cristina Aguilera nuevo. Definitivamente algo que me encanta es que Cristina Aguilera vuelve a cantar en español. Cristina Aguilera vuelve a sorprendernos una vez más con, pues, con canciones inéditas en español. Que no sé, ustedes recordarán que hizo muy famoso el cover de Contigo en la distancia, Falsas esperanzas, Genio en la botella. Hay otra canción, I'm Torned to You, que es padrísima, Regreso a Ti, creo que se llama en español. Y sacó todo este disco fabuloso en el cual Cristina Aguilera logró convertirse en una de las máximas figuras exponentes en la música en español. Recordemos que ella tiene sangre americana y ecuatoriana, entonces que tiene profundas raíces latinas y que aunque no es su lengua materna o no lo habla del todo, bueno, nos regala una producción impecable en la que ya liberaron los dos primeros sencillos. Me gustó muchísimo. El primer sencillo es para mis muchachas, donde está haciendo dueto con otras espectaculares cantantes como Nati Peluso, que le ponen un feeling a la canción. Y es una canción que es un himno femenino de poder, de empoderamiento para la mujer, porque es como de saber que cuando estás pasando también un momento de tristeza o algo, pues definitivamente te vas como a esta parte tuya de encontrar fortaleza. Y es como una fortaleza que en el tema de las mujeres viene con mucha sororidad en ese tema. Es una canción hermosa con un video espectacular, que también eso es parte fundamental. Cristina Aguilera siempre ha hecho producciones de video espectaculares. Recordemos, pues no sé, en sus inicios Genio y la Botella era un video muy sencillo, pero cada vez Cristina Aguilera fue metiéndole más producciones, incluso en Dirty, una gran producción que muestra todo un mundo oscuro, donde hay como toda la industria de los videos de bajo presupuesto e incluso hasta las escenas de sadomasoquismo o películas 3X, como en esos sets. Muy interesante todo lo que Cristina Aguilera siempre ha usado en estética. Y por ejemplo, en Fyder, ¿no? Recordemos que ahí colaboró incluso con una diseñadora que hace estos vestidos, que ha dirigido videos de Marilyn Manson también, ¿no? Y que es como una estética gótica con este look donde ella se hace como una polilla gigante y esta influencia tan versátil que Cristina Aguilera siempre nos ha dado en su imagen. Y bueno, justo les estoy comentando que estas producciones de video son impecables en el video de Para Mis Muchachas, un tema fantástico para bailar. Y luego nos llega con una balada que se los cuento aquí. Desde que yo escuché esa canción, una espada entró en mi corazón por la belleza con la que está escrita. Es un poema. Trae reflexiones en las que habla que somos todo en la vida, pero que también somos nada. Y cuando estás con el amor y te balanceas entre la luz y la oscuridad y vienes de momentos difíciles en tu vida, esta canción te va a gustar, te va a llegar y te va a... Se siente como un abrazo, ¿sabes? Se siente como un gran amigo que te... ¡Listo, amigos! Estamos de regreso. Oigan, ¿qué les pareció? Pues súper el video, ¿no? Quiero hoy... También traigo como algunas anécdotas que preparé. Y bueno, les quiero contar hoy una historia también muy especial antes de continuar con los videos que traigo. Gracias de entrada a todas las personas que siempre me escriben por WhatsApp. ¿Ok? Este... Me encanta. Y quiero decirles que aquí siempre los estoy leyendo, los estoy leyendo, los estoy saludando. Me encanta compartir con ustedes por este medio. Y que sepan que... Bueno, aquí tienen un amigo, como siempre se los... Como siempre se los he... Como siempre se los he dicho. Como siempre se los he expresado. Entonces, la historia que yo les quiero contar es una historia de amistad también, ¿saben? Hay dos momentos como muy especiales en la vida de dos artistas que me gustan mucho. Y esos momentos no fueron sencillos para ellos. La historia que les voy a compartir en este momento habla de David Bowie y de la fantástica y fabulosa Cher. ¿Ok? Y estamos en un momento cultural en el que Cher está pasando un momento muy duro en su vida porque se acaba de separar de Sony. Y por primera vez está ella a cargo de toda su carrera, de su trayectoria y por supuesto de un programa que es el show de Cher. Así, ¿no? Ellos hacían juntos The Sony and Cher Show y tenían como un espacio de comedia donde hacían actuaciones, donde hacían todo esto. Entonces, en toda esa parte, pues Cher colabora muchísimo con Sony como creativo, como todo. Y claro, siempre él le da a ella un lugar de empoderamiento, de mostrarle, ¿no? O sea, ponerla como la diva del programa. Y eso funciona muy bien, pero se acaba, se separan. Y entonces ella queda al frente de este programa que empieza a tener muchísimo éxito y que también muestra que una mujer puede continuar adelante, que puede tener como muchísimas ganas en la vida cuando se está dando cuenta que está luchando consigo misma. Bueno, hoy les prometí muchas historias de música. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Vamos a tener este encuentro de Cher con David Bowie. Y David Bowie va a estar justo pasando uno de los peores momentos de su vida. Y quiero decirles algo, porque por eso les estoy hablando de esta historia el día de hoy. Detrás de esto hay un mensaje, para que cuidemos a nuestros amigos. En ese momento, mientras hacen el programa, Cher invita a David Bowie para darle impulso, para animarlo, para ponerlo en el spot y para apoyarse uno al otro, de generar un gran momento televisivo en la carrera de ambos, porque los dos estaban tristes. Y en ese momento, David Bowie tenía un problema muy fuerte con su adicción a las drogas. Imagínense eso. Entonces viene al programa, cantan un medley, ustedes lo van a encontrar en YouTube, lo van a encontrar con, cantan Young Americans, cantan canciones excepcionales, porque son como ocho, ocho canciones, pedacitos, que ellos empiezan a cantar, ¿no? Canciones muy hermosas. Después graban un dueto, pero esta historia justamente habla del poder de la amistad y de cómo las personas debemos ser siempre buenos con nuestros amigos, ¿saben? Eso es algo que yo hoy en día tengo la fortuna de contar con grandes personas en mi vida, que cuando me he sentido triste o me he sentido mal, me han dado su mano para recordarme que no estoy solo, ¿saben? Y nunca sabes qué hay detrás de las personas en su día a día, en su vida. Tú puedes ver a la gente donde está haciendo una grabación, puedes verme a mí a través de la pantalla, pero ¿saben qué hay aquí adentro? Muchas veces no, muchas veces nadie va a saber eso, ¿saben? Y a veces todo lo que uno lleva aquí es demasiado fuerte. Entonces siempre sé bueno con tus amigos, siempre diles que los quieres, siempre apóyenlos, siempre tenles una palabra de aliento. Y justo por eso, el siguiente tema, pues va dedicado a uno de mis grandes amigos en la vida, que muy pronto va a estar aquí en el programa, yo espero que el siguiente lunes lo podamos ver. Y he preparado estos videos de Andrey Espinosa, que él justamente es alguien que, bueno, con su música siempre tiene este mensaje positivo, de amor, siempre está escribiendo canciones preciosas que ahorita las van a escuchar y que es algo que a mí me ha asombrado. Cuando estuvo aquí en el estudio, algo de lo que más me gustó fue que me contara sobre cómo empieza a componer a la edad de 12 años y de cómo puede generar toda esta música, que aparte este año va a tener nuevos sencillos, va a haber nuevas cosas. Entonces justamente, bueno, quiero compartirles este video, vamos a verlo, lo vamos a poner y vamos a escuchar aquí en el show del Rey Calavera, Yo sabré esperar, de Andrey Espinosa. Yo sabré esperar, a tu boca besar, aunque pasen mil años y estén otra vida, te voy a esperar. Yo sabré esperar, yo sabré esperar, nuestra oportunidad, nos vamos a encontrar tú y yo de la mano juntos frente al mar. Y para sentir que vuelvo a estar contigo, iré a lugares donde solíamos estar. ¡Güerdad! Y para sentir que vuelvo a nadie. ¡Güerdad! 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 Nada Yo sabré esperar En tus brazos estar Aunque pasen mil años Y estén otra vida Te voy a esperar Yo sabré esperar Nuestra oportunidad Nos vamos a encontrar Tú y yo de la mano Juntos frente al bar Y para sentir que vuelvo a estar contigo Y a lugares donde Solíamos estar Where love me, mi amada Where love me, mi niña Where love me, que sin ti yo no vengo a nada Where love me, te quiero Where love me, te espero Where love me, que sin ti yo no vengo a nada Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Y justamente ahí empezamos a ver todos estos movimientos sociales que hablan de la unión y que ya apostaban por un mejor futuro para todos. Estábamos ahí en los 70s con grandes artistas. O sea, realmente había toda una generación de muy buenos músicos, que aparte era algo importante, que se expresaban en ese momento mediante la guitarra. De Who, Led Zeppelin, en la parte de David Bowie, que ya lo mencionamos, Sonny Cher, Blondie. La música disco también tenía un gran momento ahí en los años 70s. En otra parte, llevando toda esta onda fastuosa de la vida nocturna y de la noche a sitios icónicos como el Estudio 54, donde podías llegar y encontrar en esa noche a Mick Jagger, completamente eufórico. Y bailando, acompañado de las máximas celebridades del momento. Por ahí hay fotos icónicas con Liz Taylor, ¿no? Con Andy Warhol, que era uno de los clientes más asidos al Estudio 54. Con la mismísima Cher, que llegaba espectacular y la veías bailando preciosa con el cabello largo. Acompañada de Tina Turner, ¿no? Que eran momentos sublimes, sublimes así. Bueno, son historias que hoy que estamos hablando de la música las vamos trayendo poco a poco. Y creo que cada generación, cada década, quisiera expresarlo así, nos ha traído como siempre esos movimientos. No sé, ustedes recuerdan en la historia, por supuesto, cuando Elvis Presley comienza a cambiar todo lo que se tenía pensado del rock. Los movimientos de cadera, los movimientos de cadera, el cabello, eran cosas que marcaron la historia. Yo soy un gran admirador de Elvis Presley. Me encanta su música. Creo que Elvis es uno de los más grandes también performers y canta intérpretes, ¿no? Al final no recuerdo si Elvis Presley tiene algunas composiciones originales. Yo pensaría que sí. Pero bueno, como intérprete es fabuloso. Entonces Elvis es fantástico y lo tenemos ahí como en toda esta parte del rock, ¿no? Rompiéndola en grande. Y pues la historia de la música ha estado llena como de todos estos momentos tan fuertes que están llenos de historias y que justamente son de las que les estoy compartiendo algunas. Hoy en esta época en la que ya estamos como desacostumbrados a artistas que marcaron la historia con su talento, bueno, quiero refrescar un poquito todo esto y traerlo, ¿no? Los años 80, ¿se acuerdan con todos los movimientos que hubo de rock? El movimiento glam era, en ese momento, la imagen y la estética del rockero por excelencia era como muy andrógina. Era el cabellera grande, larga, se usaba mucho spray, muchas lacas, paliacantes, maquillaje, la ropa era muy ajustada, se usaban como tipo leggings, botas. O sea, era una vestimenta que a mí me encanta. De hecho, bueno, mucho de mi look como Rey Calavera, pues es parte de, inspirado, ¿no? Como en esa imagen en bandas como The Who, como, no sé, a mí me inspiraban muchísimo Pearl Jam, pero había también como toda la parte glam, ahí entraba un poquito Guns N' Roses, ¿no? Y todos estos grupos que tenían como una imagen fantástica, Poison, o sea, bueno, hay muchísimo para compartirles. Pero justamente ahí viene toda esta parte, el glam rock, el rock, y luego, llegando ya a los noventas, poder hablar del grunge, ¡guau! También, ¿no? Ahí sí tenemos ya el grupo icónico Nirvana, ¿no? Que se encarga de hacer todo esto. Pero bueno, había muchísimas bandas increíbles, como Bush, estaba también, justamente les estaba comentando ahorita, pues todo lo que había, pero bueno, de Bush me buscan muchísimas canciones. También tenemos en ese momento cultural todo un sonido que viene acompañado de un cierto cansancio, siento hastío adolescente. Y todo esto se detona con Smell Like Teen Spirit, el himno por excelencia de Nirvana, con Kurt Cobain al frente, con Chris Novoselic y con Dave Grohl, que en ese momento es el famosísimo trío de Seattle, deciden entrar en la escena irrumpiendo con una estética que era como técnicamente jeans rotos, unos tenis viejos, un suéter, las playeras, la ropa y la moda no era lo más importante. Contrarrestando un poquito todo esto que hablamos de los movimientos glam y de toda la parte con tanta parafernalia que había, por este lado, ¿no? El grunge en su estética traía como toda esta cuestión de la ropa rota, la ropa sucia, que se viera vieja y era como darle un peso más a lo que hay por dentro que a lo que hay por fuera. Entonces, bueno, eso llega incluso a las pasarelas. Los grandes diseñadores empiezan a tomar la estética grunge también como para hacer todo este recuento de, pues, como de los grupos que se vestían ahí. Alice in Chains, les decía Bush, estaba también Scott Weiland, ¿no? O sea, brutal. O sea, todos estos genios de la música que en ese momento estaban dándonos grandes interpretaciones en ese momento que marcaron la historia. Y, bueno, grandes bandas, ¿no? Icónicas como Metallica, este, no sé, es poder verdaderamente hablar del rock. Y los intérpretes, ¿no? Les decía hace rato, este, Iggy Pop, por ejemplo, ¿no? Brutal. Iggy Pop sigue estando vigente y hace unas cosas espectaculares. Pero, bueno, quería hacer como todo este recuento también contándoles algunas historias. Hoy justamente el programa también es porque quiero hablar de la amistad, ¿no? Y he tratado como de compartirles cómo la música también siempre se vuelve un detonante, compartirles algunas historias alrededor de ello. Y justo en este segmento quiero que me acompañen a ver el, ya es el último video que traigo para el día de hoy, que es justamente Mala, de mi gran amigo de Andréa Espinosa. Y lo vamos a poner aquí para compartir porque justamente este video está teniendo muchísimas reproducciones. Más de 16 mil en YouTube. Esto es algo que, pues, evidentemente tiene muy contento Andréa y a todo su equipo de trabajo. Y aquí en WowTV y en el show del Rey Calavera, pues, nos da muchísimo gusto que esté teniendo tanto éxito. Sabemos que va a tener muchísimo más. Entonces, vamos con Mala y ahorita les cuento algunos detalles del video. Estamos en el show del Rey Calavera. Continuamos. Bueno, estamos de regreso, amigos. Me encantó el video. La verdad, esta es una gran producción. La canción me encanta. Habla, pues, como dice el título, Mala, de una chica que ya está portándose un poquito mal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué va a suceder con todos estos momentos, con todo eso? Y, bueno, ahí vemos el video que nos cuenta toda la historia. Nos mete en ese universo donde estamos viendo a Andréa y en su día a día con su novia, ¿no? Y nos vamos dando cuenta cómo ella es un poco mala con él, ¿no? El video culmina con que se va. Al final se lo perdió. Se quedó solita. Se fue. Bueno, entonces, esto es muy padre. Los invito a que lo vean. Apoyen a Andréa y también en redes sociales. Está muy padre su música. Y, bueno, pues, hoy era lo que les quería mostrar. Muy pronto voy a tener sorpresas. Fíjense que ahorita justamente estoy revisando una información y tengo aquí que los espero también este sábado, este sábado 22 de enero, en los Círculos de Dante, que es una experiencia multisensorial basada en la comedia, perdón, basada en la novela La Divina Comedia. Recordemos que esto lo hace cervecería Maldito Elixir, que la verdad están increíbles con lo que hacen. La verdad, sus cervezas me gustan mucho. Ellos hacen también la cerveza de la bruja, ¿no? Está muy, muy padre todo esto. Y, bueno, ellos van a tener este gran evento que está inspirado en La Divina Comedia de Dante, a darle como todo ese peso. Es como un maridaje de cervezas con la comida. Y les quiero contar, es la cata con el maestro cervecero de Maldito Elixir. Va a llevar arte, danza, relatos, poesía, revelación de pintura, música en vivo. Y voy a tener el gusto de estar ahí para hacer un performance que se llama La Caída. Y voy a hablar de la caída, directamente de la caída al infierno, de ese momento en el que un alma buena cae, ¿ante qué? Ante la pasión, ante el dolor, ante el sufrimiento mismo de la existencia, ante la tristeza más grande y más desgarradora. Y ahí, ahí surge la caída, la caída del espíritu, del corazón. ¿Y qué pasa con la caída? ¿Y qué pasa cuando uno se deja seducir con la oscuridad? Justamente de eso voy a hablar en el performance y me voy a presentar ahí con ellos el 22 de enero. Y esto, bueno, se los comparto. Tiene un costo de 500 pesos. Estamos hablando de que es una cena, es una cena maridaje en la que te van a dar a probar para que pruebes con las cervezas. Diferentes platillos, diferentes cervezas. Son tres cervezas de la degustación de ellos. Y esto va a tener lugar en Cozumel, número 12, en la colonia Roma Norte. Puedes hacer reservaciones. Ahorita les voy a poner justamente en redes sociales el flyer para que lo tengan. El evento empieza a las 7 de la noche este sábado. Y bueno, como les conté, vamos a estar varios actores ahí. Entonces, está Manu Percucuentos, está Will Orozco, está mi querido amigo Karim Curi. También uno de los tres, los quiero mucho. La van a invitar es Sebastián GR, que también me cae increíble Sebastián. Y por aquí tengo también a Lilian Ait, que va a estar con nosotros. Tulio Gámez, bajista de Salón Victoria. Y muchos invitados más que van a estar ahí justamente para compartir con nosotros todos estos buenos momentos con cervecería Dante y Maldito Elixir. Así que, bueno, esto lo organiza mi querido amigo Uriel Rocha, que fue quien hizo también el contest de bandas que les platiqué. Y a quien muy pronto voy a tener por aquí en el estudio. Entonces, vamos a hablar de todo esto que viene un poquito. Les voy a tener varias sorpresas también. Hoy no les he contado muchas. Estuvimos como hablando de música y de algunas cosas. Pero la siguiente semana tengo sorpresas por aquí. Porque traigo un proyecto de música. Buenísimo. Traigo un proyecto espectacular. Pero no les quiero contar más. No quiero adelantarme más con ello. Por eso nos vamos a quedar picados. Se nos está acabando ya el programa. Y, bueno, pues para mí ha sido un placer. Los invito a que me sigan en las redes sociales. Estoy como Alfredo Cordero, como Rey Calavera, Rey Calavera Vampiro, en Twitter, en Instagram, en TikTok. Ahí estamos con todo. La vida es hoy y es para divertirte. Y si en algo, en este programa, les quise traer, aparte de la música, que es una de las cosas que yo más disfruto, es recordarte que nadie estamos solos. Que siempre hay un amigo para ti. Que siempre saques la cabeza del agua, ¿ok? Y que lo tengas presente. Que sepas que hasta una persona desconocida puede darte la mano. ¿Me entiendes? El chiste es que hablemos, que no nos dejemos ahogar. Y justamente ustedes se preguntarán en este momento por qué, por qué tanto ese tema. Y me voy a despedir con esta historia antes de irme. Hubo un amigo, mi amigo Calavera, que lo conocí una noche en una fiesta. Y cuando yo lo vi, en él vi un ángel. Sus tatuajes, su cabello largo. Él tenía una imagen física espectacular porque se había tatuado los ojos. En todos sus ojos se veían negros. Parecía un dibujo, parecía una obra de arte viviente. Todo su rostro tatuado, él era muy joven. Y me impactó tanto y me cayó tan bien, en este momento que pude ver como su alma, como su aura, que lo podía ver, que lo invité al programa. Justamente el día que íbamos a grabar no pudimos hacer este programa con él como invitado. Y tiempo después él falleció. Él falleció, él tristemente tomó una decisión. Y se nos adelantó. Habría estado aquí sentado conmigo uno de estos días. Por eso soy tan insistente en siempre decirles que nunca sabes qué es lo que las personas llevan dentro. Nunca sabes cómo se siente aquí o acá. Y un día simplemente si no ponemos atención, si no cuidamos a los que tenemos cerca, si no les decimos que los queremos y no les damos esa confianza, tal vez un día no vuelvan a estar. Esa es la reflexión con la que me voy hoy, porque el tema me llegó, pero aquí estoy. Y aquí hay un amigo, siempre para ustedes. Y ustedes sean buenos amigos de la gente que quieren. Para eso estamos, para estar siempre de corazón a corazón. Esto fue el show del Rey Calavera. Y nos vemos el siguiente lunes en Guau TV. ¡Vámonos! 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 wowmx.com